Una tarde de verano caminando mi mirada con la tuya se encontró Tú cantabas a la vida esa vida que empezaba yo a vivir Desde entonces eres faro que me guía en las noches de tinieblas que hay en mí Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Aunque el tiempo va pasando por mi vida de seguro un nuevo día nacerá Pues confío en poder volver a verte y decirte que sin ti no puedo estar Ahora sé que estoy de nuevo enamorado que no vivo si a mi lado tú no estás Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar